Vamos a ver lo que dice esta gente. La reacción a nivel mundial a... No, no. Pasa la parte importante. ¿Esa no es la importante? Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé conmigo. Es mentira. Lloramos por aquellos que no sobrevivieron. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena. Pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto. Pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Era todo falso. Habían pagado a ese señor para decir que era todo un montaje. Wow. O sea, hay que evitar que bombarde en este sitio. Y lo que los frena, por lo menos el gobierno, pues entiendo que es el que hayan supervivientes. ¿Qué tienen toda la cara? Se ha quemado. O sea, normalmente cuando una persona se quema, ya sea la cara, ya sea un brazo, lo que sea, pues eso son quemaduras. Hay de varios grados, de primero, segundo, tercero. No estoy muy bien puesto en el tema, pero es quemaduras. Así se te queda. Si te quemas, así te quedas de por vida. O sea, ya no hay forma ni siquiera con operaciones ni nada. Vale, pues... Pues, 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 ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la del niño. El niño este, el niño cabrón. Fuente, ¿no? Aficionados troll. Vuelve con Rupert. ¿De dónde viene la música? Espérate, espérate, espérate. ¿Y lo del niño? Hostia. No, arriba no hay nada más. Me voy. Nada, vamos a volver con Rupert. Terminamos esa misión y no sé, lo del niño creo que se refiere a los desafíos. Munición. Vale, esta es la espada. Coño, pues es bastante rápida y hace muchísimo daño. Pues la voy a chetar. Espero no conseguir nada mejor porque me voy a gastar aquí lo que no está escrito y tampoco es que esté... ¿Cuántos tengo? No me pone cuántos tengo. Bueno, no pasa nada. No, tampoco es que tenga tantos de, por ejemplo, Reyes. Entonces... Lo chetamos al máximo esto. Le coloco a esto tres Reyes así. Me vuelvo loquísimo. Venga, va. Espero no arrepentirme. 675 más 271 en un arma que es bastante rápida. Esto tiene que arremetar, no me jodas. O sea, hay que cuidar esto como... oro en paño, tío. No me jodas. He visto una bengala por aquí. Alguien se habrá encontrado con unos bandidos. Arañas sin patas. Vuelve con Rupert. Pero ¿dónde está Rupert, tío? ¿Está aquí dentro? Ahora te he hecho una mano, loco. ¿Es aquí? No, no es aquí. ¿Es aquí? Tampoco es aquí. Es aquí. ¿Cierro? Tienes puntos de habilidad sin gastar. Ah, sí. A ver. De potencia, es verdad. ¿Esto qué era? Aturdimento letal. Mata inmediatamente a los enemigos aturdidos. No. ¿Cómo? Pulsando F. Ah, esto es lo de torcer el cuello. En un momento. Lanzamiento de arma. No, porque me conozco. Voy a lanzar mi arma principal y no la voy a encontrar. Molino. Golpea a varios enemigos con un devastador ataque en 360. Mantén pulsado y suelta el botón izquierdo del ratón. Para realizarlo requiere un arma a dos manos. Mantén control cuando estés en el aire para realizar este ataque. Se requiere un arma a dos manos, tío. ¿Ves esto, por ejemplo? Mete un arma de una sola mano. Mete alguna habilidad, ¿sabes? Requiere un arma a una mano. Remata a los enemigos con un ataque letal en un salto aéreo. Bueno. Cuenta el alcance. Bah, me la pela todo, tío. ¿Esto qué es? Lanzar armas a un máximo de tres enemigos. Hostia, esto tiene que molar. Pero los cuchillos estos no me hacen mucha gracia. Vamos a coger esta que es cuando saltamos por encima de los enemigos o cuando estén aturdidos pues le rompemos al cuello y ya está. O cuando incluso estamos infectados, ¿eh? Esto también, vale. Porque están medio sin saber dónde estamos y ahí aprovechas y le parzas el cuello. ¿Tiene silenciador? Suena bien, pero... Su periente fallecido. Get some rail, think some sail, stranger. Filo celestial. ¿Y esto es? Filo celestial. ¿Tienes algo parecido a una espada? Pues pone... Pues pone... Pues pone mil cables. Así, la ira de Dios caerá sobre todo lo que... Esa espada toque. O sea, que la... Electricidad a nivel 2. Tío, ¿y dónde está el silenciador, loco? Pistola alemana. Me lo llevo. ¿Y? 184. Me lo llevo. Vale, pues vamos a ver si podemos hacer alguna misión más. 184 para vender. Y poco más tienes, ¿no, amigo mío? Sí, poco más. Lo dicho, deberías de cambiar de ubicación. Esto no es seguro. No. Vámonos. Vale, misiones. ¿Qué suena...? ¿Qué parece potente de lo que hay aquí? Alguna misión así. Averigua quién está emitiendo el humo. 15.000 de experiencia. Arma anti... ¿Antigadidos? ¿What the fuck es esto, tío? ¿Asignada por Spider? Yo no sé. Vamos a ver. Son 15.000 de experiencia. ¡Ojo! Es una caja. No voy a decir que no. Podría tirarme perfectamente a... media hora abriendo cajas de este tipo. No sé. Me gusta. Objetos de valor. Y suministros. Vale. ¿Dónde está esta misión? Está aquí abajo. Hacemos esta misión y por último limpiamos el post-or-rise y ahí ya finiquitamos el tema. Venga, va. Me parece correcto. Aquí hay un desafío de parkour. Hace mucho que no hacemos uno. Pero tampoco... A ver. Vamos a probar esto. Bueno, aquí justo hay un enemigo solo. Me hago uno. Lo pruebo. Lo intento. Venga, va. Polo. ¿Qué ha pasado? ¿Me recibes? Bozak. Esto es de un DLC llamado la Horda de Bozak. Y cuando lo reservabas, por lo menos en las tiendas de game, te lo daban. Voy a probarlo. Bozak te reta a poner a prueba tu resistencia y tu agilidad. Corre, trepa y nada. Apto únicamente para personas fuertes. Es eso ya. Y ni lo dudes, tío. Ni lo dudes. 2.500 de... Vale, difícil. No puedes usar el gancho y alcanza 6 puntos de control dentro del tiempo. Vale. Vamos a ver qué tal. Si se resiste mucho, pasamos, ¿eh? Eso sí. Vale, ¿ahora? Uf, está a tomar por culo, ¿eh? No puedes utilizar el gancho. Aquí lo suyo es ir con una arma ligera. Buah, pero ¿aquí qué hago, loco? Es que claro, cuando no te sabes el circuito, pues lo pasas mal. Tenemos uno. Son dos minutos, pues más o menos unos 20-25 segundos por cada punto. Vale, el siguiente está en el agua. No, pero esto es demasiado lento. No puedes ir por el agua ni de coña. No me jodas, no llegas. O sea, aquí el error mío ha sido que debería de haber bajado e ir por el camino. Y ya cuando estemos cerca, saltarse. Un minuto... Justísimo, ¿eh? Vamos ahí, ahí. Es que el agua, tío, es horrible. Vale, y el siguiente está... Está ahí, no hay que subir. Bueno, esto de que no hay que subir. Vamos, salta huevón. 44 segundos. Quedan dos. No tengo tiempo para vosotros. Puede que lo consigamos en la primera, ¿eh? Vamos. 20 segundos, cógelo, huevón. ¿Y el último? El último está ahí, 20 segundos. No, no llego. Ah, qué putada, tío. No llego porque tengo que escalar eso. Y tengo que cruzar de nuevo el agua. Fuck. Esos 10 segundos que he perdido, cuando me he tirado al principio al agua, es lo que me faltaba. Vamos, un poco más. Lo intento, ¿eh? Pero... Vamos. Por los pelos, tío. Soy un corredor y un luchador. Has vuelto a demostrar tus capacidades. ¿Desde dónde me estás observando? Y encima a nivel de agilidad, o sea que nos viene de lujo esto. Vale. Ah, rompe piernas. Al deslizarte no interesa agarre. Nada, paso. Lo de los codos. Al usar al revés, bueno. Mirando hacia atrás. Yo qué sé, es que no me interesa nada. No quiero engañar a nadie. Yo qué sé. Es que le voy a dar algo por darle, lo típico. Ah, está curioso el tema de los desafíos. Pero no los vamos a hacer todos. He visto tu cara en los carteles. Tienes que ayudarme. ¿Qué te ha pasado? Los hombres de Rice me dispararon. Yo también soy corredor. Bueno, casi. Oye, estoy fuera de servicio. ¿Podrías ayudarme? Necesito que acabes este trabajo por mí. Te llevaré a un lugar seguro si quieres. Pero estoy ocupado con otros menesteres. No tienes nada más importante que esto, te lo aseguro. Bueno, a ver. Cuéntame qué tienes. El origen de la epidemia. ¿Dónde? David te lo puede mostrar. Ten una lista y una bolsa con las cosas que ya he conseguido. El resto depende de ti. Cuando lo hayas conseguido todo, llévaselo a David y te lo contará todo. Lo encontrarás en el Royal Canal. Dile que te envía, Spider. ¿Y qué pasa contigo? Hay un refugio cerca. Estaré bien. Tú ayuda a David. Eso es lo más importante. El origen. Bolsa de Spider. ¿Y tenemos qué? Consigue los objetos. Pieza de Shisha. No jodos. ¿Y eso dónde está? Me mandas a la otra punta, loco. Vale, vamos ahí en un pisplas. Creo que me está engañando. Pero no estoy seguro. Esta zona había aquí antes un gigante. Justo lo vi. Y se fusionó con el suelo. Desapareció por algún motivo. Voy a metarlos. A arma eso sí. Hay un paquetillo por ahí. Lo veo. Revolver Smitty. En acción. Un poco más. Ah. No molestes. No molestes. Tranquilidad. Cuidado. Cuidado. Eso sí. A ver si conseguimos los botiquines militares. No tiene que faltar mucho. Creo que es al final del juego. O es el lado otra. Es en el del F. No me acuerdo. Pero sé que están rotísimos. Estatuilla. Lo siento. No me interesa. No. No me interesa. aquí 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 donde es esta zona aquí hay que venir de noche a esta plaza estáis viendo lo que y loco no sé si eso de noche está ahí pero hostias aquí lanzas unos molotovs de noche te regalas si es que hay esta misma cantidad de zombies normalmente de noche no porque recuerdo ir al puente de noche en la otra ciudad de que no haya tanta cantidad de zombies entonces creo que no lo puedes aprovechar hola buenas pieza y shisha a ver de estas hay un wow por el mapa a mí no me jodas no tienes que venir aquí específicamente una de tres o qué coño pues te mato te robo y me voy eso sí cuidado que está el compi podía conseguir varias piezas en el mismo sitio no me ha quedado claro vale aquí tenemos la otra pero si se queda marcada por algún motivo cuerdas ah ya está pues si podías conseguir las tres en una misma tienda creo curioso vale pues ahora tenemos que ir junto a david y david está voy a tomar por culo también no 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 Aquí tenemos una misión que la vi antes Pero no creo que vayamos ahora No Voy a hacer lo que he dicho Si no al final me entretengo bastante Y hay varias misiones aquí también Me le tengo que rec... Había una y de repente hay tres O dos, o las que sean Será otro pequeño puesto de control Casualidades de la vida, no Illuminati confirmen, no me jodas, tío El justo caer en esa zona Caer y justo mirar a la figura Hostias Vamos chicos A este hombre está en problemas No, no, no Vale Vale Un segundo, amigo Que creo que hay otros dos por ahí ¿Me llevo todo esto? ¿Con tu permiso? No, no, no es muy efectiva de lejos Entiendo Muerto Y hay otro Pero forma parte esta gente, sí Vale ¿Limpieza y desalojo, bitches? Vale Gracias Te debo una ¿Quién eres? Crane Me envía Spider ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Raze Pero estará bien He traído las cosas que estaba recogiendo para ti Me has salvado la vida Gracias, Crane Esto es algo que marcará la diferencia Sí Dime de qué se trata todo esto Anda Pensaba que lo sabías Sé que tiene que ver con el origen de la epidemia Sí El meteorito Sé dónde ha caído ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía Los hombres de Raze se la llevaron con mis muestras Iba a enviar a Spider a por más muestras ¿Podrías hacerlo tú? Y esto se divide en otra misión Pero no lo vamos a hacer No pensaba que iba a ser una cadena Pues pensaba que era una misión simple Vale, pues Lo dicho Por último lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es ir abajo del todo otro maldito pateo Y vamos a hacer por último ese puesto Que es el único que queda Me extraña que no haya otra zona de cuarentena por ahí Solo dos Son ocho Tiene que faltar alguna Lo que pasa es que no hemos pasado justo por al lado Y pues no nos la marca Y yo me estoy equivocando de camino Porque es por aquí Estuve viendo A ver si había algún easter egg interesante Pero el resto Nah, son pequeñas gilipolleces El más curioso es ese Hay un montón Vamos a probar un poquito esto Es increíble Enfermizo y increíble Cuidado Cuidado Dios, que de paquetes, tío Disculpa Mientras tú te entretienes con ellos Yo con tu permiso Voy a coger cosas Que me he dejado por aquí ¿Sabe o no sabe, loco? No puedo romperte el cuello ¿Te rompo el cubo? No te rompo el cuello Pero te rompo el cubo Nah, pasando Suerte en la vida, amigo Hostia, pues está guay Sí, es entretenido No lo habías visto nunca Tiene buena historia No es que sea de la mejor Pero bueno, está entretenida Y tiene muy buena jugabilidad Si has escuchado hablar alguna vez De Dead Island Pues Cuidado Es lo mismo El estudio De Dying Light Este clan Y en su momento era Deep Silver Y se dividieron Porque este Este estudio Del juego que estoy jugando ahora mismo Quería aportar frescura A la saga de Deedais Madre mía, no sé ni hablar Joder Pero Los antiguos creadores O la otra El estudio El otro estudio No querían No se la querían jugar A aportar esa Esa idea Y pues lo que hicieron al final Fue Dividirse Y ahí Salió este juego Los otros en teoría Están desarrollando Dead Island 3 O no sé cuál es Pero creo que al final Nunca va a salir O sea, ese estudio Se vio bastante jodido Y es un juego Que fue anunciado En 2014 O 2013 El Dead Island 2 El 3 No sé cuál es de ellos El último, vamos Que hay un trailer CGI por ahí Pero nunca Nunca ha llegado a salir Tengo el ticket del game Pero como es una tinta de mierda El ticket ya está hecho Polvo Y no creo que vaya a salir Y si sale Va a salir muy jodido Porque ha pasado por manos de Yo qué sé Tres o cuatro estudios ya Era lo mismo O sea, básicamente El otro juego es lo mismo Solo que sin parkour Que creo que Lo que le aportó la frescura a este Y por lo que entretiene tanto Es el parkour El otro es básicamente lo mismo Armas cuerpo a cuerpo Armas de fuego Habilidades Y demás historias Pero Sin el sistema de parkour Y también es en primera persona Por cierto Es lo que es bastante más antiguo El primero salió en 2008 Y el segundo en 2010 O sea Tienes el gancho El gancho no lo desbloqueas Es bastante Es que habla bastante bien Tema de la dificultad Y el moverte Al principio no tienes el gancho Yo Quieras que no Pues Me facilita muchísimo El poder acceder a X zonas Si no Por ejemplo Digamos que quieres subir ahí arriba Yo sin el gancho Tendría que estar buscándome Las castañas Para subir Hacer el sistema del parkour Hacer pim pam Y llegar En cambio Si tienes el gancho Pues Como has visto Que es una habilidad Simplemente haces así Y ya está Y a tomar por culo Tiene un pequeño Sistema de cooldown De De regenerarse O sea De recargarse Y poco más Habilidades No sé Ahí de todo un poquito Hostia Es verdad ¿Qué dices? No me acordaba Que aquí había gente Say hello to my little friend Oye A esta distancia Me la tienes que matar No me puedes hacer estas cosas Sí que es cierto Que el juego está enfocado Muchísimo más En las armas De cuerpo a cuerpo Porque las de fuego No tienen accesorios No las puedes modear Son un poco Simples En ese aspecto Es lo único que No sé Se nota un poco No sé Que no se lo han Trabajado mucho Pusieron unas cuantas Por ponerlas Pero poco más Me he venido arriba Lo sé Y revientan Estos locos Y lo positivo Es que En el DLC Porque tiene una expansión Puedes controlar Vehículos Oh no Y como ves Pues solo hay Tres cosas básicas Que es lo que Utiliza todo el mundo Que son fusiles de asalto Alguna que dará escopeta Y pistola Y son las mismas todas Cambiados Sus atributos Sus estadísticas Pero poco más Algún efecto que le aplican Como yo que sé Para las armas Cuerpo a cuerpo Alguna Le equipas un lanzallamas Algo eléctrico Algo tóxico Y el 2 está en desarrollo Es un juego que llevo Siguiéndole la pista Desde que fue anunciado Y en teoría es como esto Pero mucho mejor Decisiones A la hora de Hablar con los personajes Tendrás tomas de elecciones No sé hasta qué punto Pero Otra cosa positiva Es que la ciudad Conforme tú Vas tomando estas decisiones Según lo que elijas Pues irá cambiando de forma Tomando Cierto aspecto U otro Según lo que hayas hecho Si has sido un cabrón Si hayas ayudado a la gente Lo que sea Y poquito más Así Tengo que ir Ah está abajo No tengo botiquines Tengo que crear unos cuantos Por cierto Yo he cogido aquí fusiles Pero ninguno tiene más daño Que el mío No Vale Vamos a crear unos cuantos Receta curativa De Sofía Y gasta plantas Plantas que no tengo Hay pociones De visión nocturna De correr más Pero bueno Estamos jugándolo En normal Tampoco es que Hay muchas cosas Que no estoy consciente De que no estoy utilizando Obviamente Poción de resistencia Visión nocturna Energía Velocidad De Dahlia No sé qué Y yo qué sé Por lo menos Las armas arrojadizos Intento darle un poco de uso Las habilidades Son estas tres Supervivencia Que es la de avanzar En misiones importantes La de agilidad Haciendo parkour Se sube Y la de potencia De noche se sube por dos Y nivel de leyenda Cuando llegas al nivel máximo De estas tres Que es el 25 Tenemos 20 Tenemos 15 Y tenemos 15 En total tiene que ser 25 En cada una de ellas Tenemos el nivel de leyenda Que es como lo más tocho Aquí hay ciertos atributos Que aumentan de forma permanente Puedes aumentar tu vida Puedes aumentar tu No sé No sé por qué no he llegado Esto lo implementaron Mucho después Creo que con El DLC Entonces Como no lo he jugado Pues no tengo ni puta idea Creo que es por aquí ¿No? Sí ¿Y por qué te quieren matar Los Los No zombies? Porque La historia Es que nosotros somos Un agente Secreto Secreto Llamémoslo De esa forma Trabajando Para el SAI Que es como una organización También ultra secreta Que lo que querían Ellos en un principio Sin haberte lo dicho Es utilizar Una muestra del virus O la cura O lo que sea Como arma Arma biológica Tú no lo sabías Obviamente te das cuenta Más tarde Al principio llegas Te infiltras entre La gente buena Porque aquí hay gente buena Y gente mala Los malos Son un Son Forman parte De un cacique Que se llama Rais O sea Es aquí Pero no sé por dónde Es por abajo Teníamos que hablar con él Ver cuál era su idea Y trabajan para él Básicamente Es como Yo que sé Si has visto The Walking Dead Es como Negan Por decirlo de alguna forma Roban Hacen cosas que no Que Yo que sé Intentan joder a otros Meten cuotas a la gente Para que paguen Nosotros nos damos cuenta Más tarde De la idea O lo que quieren hacer Los del SAI Nuestra organización Y cada vez Dejamos de creer en ellos Cada vez Pues bueno Les perdemos El interés El Cuidado aquí Y nos pasamos Pues al bando De ayudar A las personas Que hay aquí Porque nosotros Vinimos en un principio Pues con la idea De que Toma tú loco Nosotros vinimos en un principio Con la idea De que bueno Aquí quedaba muy poquita gente Y los pocos que quedaban Pues eso eran malos Pero no Por lo visto Hay gente Que simplemente busca Sobrevivir De una forma u otra Y que no pueden irse Porque no las dejan salir Como tal Vas haciendo misiones Para ellos Te los vas ganando Y justo estamos En el punto Donde bueno Descubren que Nosotros Vinimos con malas intenciones Y esto sí O sea El logo este El diseño amarillo Así con Como has visto En los paquetes también Con negro y amarillo Es de rayos Y así van todos vestidos O sea Estamos jodidos Estamos en el punto De que Tenemos A estos locos Como enemigo Y tenemos a los propios Del gobierno Y del Sai En contra nuestra Solo que Los del gobierno Obviamente no envían Aquí refuerzos Ni nada O sea Te joden desde fuera Dejan de enviar Por ejemplo Al principio del juego Caían suministros Cada dos días O algo así O cada día Suministros con paquetes Como estos Con los que subes De nivel Pues luego más tarde Se enteraron De que Nosotros ya no queríamos Colaborar Y demás Y dejaron de enviar Pues bueno Estos suministros Para joder Va a dar por culo Entonces te joden Es un enemigo Que está ahí No está de forma física Pero te van jodiendo Quieren bombardar Este sitio Tenemos dos días A ver Obviamente Ha pasado mucho más tiempo No tienes que ir A fuego Hay misiones principales Misiones secundarias Buenas Te digo Típicos Típicas misiones De recadero Parkour Minijuegos Matar Con X arma Corre Eventos Es un juego Que se lo han currado Muchísimo Porque Vendió tanto Wow 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 Sal de aquí Que cada semana O cada dos semanas Siempre han ido Implementando Eventos para la comunidad Lo típico Que los jugadores Entre todos los jugadores Del mundo Que estén jugando a Dying Light Maten 20.000 millones de zombies Lo conseguían Y les daban un arma Un lo que sea Un atuendo Un arma Un Molo Tiene editor de mapas Incluso como el Far Cry Pero solo en PC creo Y aunque te parezca un juego Con bastantes buenos gráficos Salió en el 2014 2014-2015 No te pide tantos recursos Vale pues Ya está Si vale ya está Pues ya estaría Salimos de aquí Y lo podemos dejar Vamos a aprender creo Y así En el siguiente directo Arrancamos Con el inventario vacío Eso si para salir No me jodas No me digas No me digas que ahora No voy a poder salir De aquí Tienes que ir looteando Cositas para crecerte Tus botiguines Tus cosas Tus molotovs Tienes esto Que es como una Especie de Es un radar Me recuerda al de Witcher Aunque bueno Esto salió antes Que te marcan los objetos Con los que puedes interactuar O recogerlo Como por ejemplo este ¿Por dónde salgo? No me jodas Es que este Es un maldito laberinto Estas oficinas O sea Mira la puerta Me la marca por ahí Lo veis en el radar Tiene un radar Por lo menos te guías No yo no vine por aquí Tengo que dar toda la vuelta A ver ¿Puedo romper esto? Si puedo romperlo Y lo más importante de todo Es que lo puedes jugar Hasta con tres amigos O sea Cuatro en total Te pueden invadir O sea Los coléricos Los bichos estos Que salen de noche Que son jodidos de cojones Hay dos versiones Los Los de la primera infección De la primera tanda Y luego los más avanzados Son mucho más jodidos Pues pueden invadirte Jugadores Y tienen sus habilidades Tienes también con ese bicho Un rollo progresión Desbloqueas habilidades Más daño Lanzas cosas No sé cómo salir Para coñas Creo que es por ahí ¿No? No Ah Menos mal Y hay gente que le da bastante caña A ese modo Yo personalmente no Porque no sé jugar O sea Es bastante lioso Hasta que lo juegas Obviamente lo aprendes Pero hasta entonces Y sobre todo No voy bien preparado O sea El juego ya lleva tanto tiempo Que lo más seguro Es que te meta Contra un tío Que controle el zombie Y ese zombie Tenga nivel 400 Sepa jugar Sepa todos los trucos Y te reviente No, 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 no Al habla Crane ¿Todo bien? No verás a más tíos En chalecos naranjas Durante una temporada ¿Lo conseguiste? Se lo contaré A todo el mundo Gracias Cinco mil de experiencia Y en lo referente a misiones Pues mira Esto es todo lo que hemos hecho A ver Misiones principales Completadas Son pocas Pero son Cadenas de misiones Bastante extensas Bueno Por aquí tenemos el dinero Y demás Te dicen siempre la hora Puedes hacer de noche Puedes hacer de día Y luego por aquí Tenemos las misiones secundarias O sea Misiones secundarias Hay un huevo Y muchas de ellas También tiene Rollo cadena de cuesta O sea Hay bastantes Tiene buen contenido Luego están los desafíos Que es un rollo carteles Esto es lo del parkour Sea un héroe Coge el mapa En la posición señalada Esto no sé qué coño es Esto es un rollo recurso O algo así El arma perfecta Ni puta idea Lo que es esto Ya de matar Esto es para hacer Te dan un arma Un poco curiosa Es un Creo que no las puedes comprar Como tal son Armas especiales Que solo las puedes jugar Con ellas en desafíos Creo No estoy seguro Y te dice que mates A 40 zombies O lo que sea En X tiempo Con esa arma Esto también creo que es de parkour Y el dying launch Pues ni puta idea Será también algo de evento Multijugador Ves Sea el zombie Y eventos de la comunidad Tus muertes de bandidos Tienes que matar bandidos Y te dice Muerte de bandidos globales Esta cantidad De no sé cuántos Cuando se cumpla Hay algunos que son individuales Y otros que son De la comunidad Y pues bueno Te dan aquí cositas Que una vez terminado el evento No tienes forma de conseguirlo A no ser que alguien Pueda craftearlo Y te lo dé Porque te pueden dar también cosas O sea Jugas con un amigo Y te puede dar armas Y demás historias Plano de rifle Ametralladora personalizada Lote de C4 Elemental Y pues Tiene sus historias Luego el inventario Pues ya lo has visto O sea Las armas las puedes modear Las de cuerpo a cuerpo Le das a F6 Y le puedes meter mods Que aumentan daño Manejo Durabilidad Algunos que son mejores Otros peores Y luego por aquí Que más hay Los diseños Todo lo que tenemos Hay una ballesta también Pero bueno Es que para craftearla Te pide La ballesta Y luego los recursos Estos Que no tengo Ni puta idea Como se consiguen O sea Yo he estado jugando He estado looteando Pero no he conseguido Nada de Ni tornillos Ni tubos de acero Y tampoco he visto Que te los Te los vendan Las armas especiales De los DLCs Esto es No sé Como un mandoble De estos Una maza de estas Con una bola Con un pincho Esto es una llave Esto es un Lo que sea Son armas Me recuerdan un poco A las armas del Mad Max Así Rollo cuerpo a cuerpo Con ese aspecto Y luego pues Estos son nuestros recursos Y ya está No hay mucho más El mapa Este es el segundo Por cierto O sea Tiene dos partes Aparte del DLC Esta es la zona La segunda zona Donde termina el juego Bueno Donde termina no Porque al final Te hacen volver Y ese es un resumen Rápido del juego Ya vendemos 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 ¿Dónde vendemos? Vendemos Y ya nos vamos Al Minecraft Es por ¿Dónde está? Hay eventos Por ahí O sea Salen super dientes Ayúdame No te dan Una puta mierda No te voy a engañar Al principio Te cunde Todo lo que te dan Pero luego ya Voy a ir aquí ¿Puedo vender aquí cosas? ¿Es online? Sí, sí Es online Lo puedes jugar Con amigos Lo puedes jugar Con amigos Y hay muchísima gente Que juega aún O sea No os penséis Que es un juego Que está muerto Ni nada por el estilo Se lo han hecho Tan bien Han ido metiendo Eventos O sea Son polacos También Como CD Projekt The Witcher Y Cyberpunk Y no sé Por lo menos Se lo han currado Han ido metiendo DLCs Y el juego Se ha mantenido Vivo Muchísimo tiempo Ah es por aquí Uy La idea Pues básicamente Es pasárselo Y luego Cuando salga el 2 Pues lo engancharemos Lo engancharemos Tras haber pasado este No tiene nada Que ver la historia Ni nada O sea Es como que Otra zona distinta En el juego No te lo dicen Se supone que Esto es una ciudad De Europa Y el rollo El aspecto No sé El diseño De los rasgos faciales De la gente El color Y demás Pues a mí me da Entender que es Turquía No tengo ni puta idea No está en Turquía En mi vida Pero más o menos El rollo este Así Yo que sé Al igual Azerbaiyán Alguna historia Así También Pero no lo sé Todo es ficticio Pero intenta Por lo menos A mí me recuerda A eso A Turquía Vale Y podemos vender Vale Vamos a vender Y ya lo dejamos Y el 2 En teoría Es mucho mejor La gente lo lleva Esperando muchísimo tiempo Porque Mejora todo Todo Como digo En este juego No tienes tomas de decisiones En ese sí En ese juego Va a haber varios finales En este simplemente Hay un final O sea Hagas lo que hagas Como no tienes Opción a elegir Hay un final Armas Todo Todo Lo que no se sabe aún Es si en ese otro Va a haber vehículos Porque en este DLC Sí hay Vehículos Y tiene sus habilidades Y tiene sus historias Vale Vamos a vender ¿Cuál es mi rifle? Es que no quiero vender Mi rifle A ver Vender 184 Vale Esto Esto es lo mismo ¿No? Pues vendo esta Me quedo con la pistola Legendaria Vendemos este fusil 50k Bueno Vender objetos de valor Venga va Te los vendo todos Y te puedo comprar Algo interesante Hay un arco Es que no sé si comprarlo O sea Vale Venga vale Lo voy a comprar No por nada Sino por probarlo Lo más seguro Es que sea una puta mierda Voy a comprar también Full flechas Y ya está Vamos a hacer De noche Y así Esto guarda automáticamente Y bueno también Por cierto Aquí te puedes administrar Tus cosas Dejar cosas Guardar Y luego pues aquí Tienes atuendos Tienes un huevaco O sea Y todo es gratis Hay de países Hay de todo Mira Españita Hay este O sea Hay algunos Que creo que tienen Pequeñas habilidades Como es por ejemplo El del ninja Que No se escuchan los pasos Te raya Porque no se escuchan O sea No escuchas cuando corres por ahí Pero esta El resto No Este que diría Que es el único Que tiene una habilidad Como tal El resto No hace prácticamente nada O al igual Si Tampoco lo sé Es que si aquí Súper veterano del juego Hay un montón Mira este rollo Mad Max Este de aquí Motero No sé qué No sé cuántos Tú no te ves Pero tus amigos te ven De ahí que estén estos trajes Y básicamente eso Vamos a dormir Vamos a hacer de noche Se va a guardar Voy a salir un momento Me he muerto No pasa nada Pensaba que podía rodar Demasiada altura Y quiero sacar el arco A ver cómo es el sistema de apuntado No lo he cogido nunca Y ya aquí lo dejamos Vale Gracias Equipamos el arco Que lo tenemos equipado En el 1 A ver Es un arco ¿Qué esperaba? Pues yo que sé A ver Cabecita A ver Esto entiendo yo Que es para soldados ¿No? Esto es una puta mierda ¿Para qué se supone Que es esto? Para hacerles cosquillas Porque para otra cosa Esto es una puta mierda Por esto no quería comprarlo Tío De un flechazo a la cabeza Muérete Al cuerpo te entiendo Pero a la cabeza Ah le acabo de dar ahora A la cabeza Vale De un flechazo a la cabeza Sí que mata Solo que no lo estaba Dando yo bien Y bueno El por qué Me imagino que es un arma Bastante sigilosa Y te puedes limpiar A los bichos A veces se fuman Las flechas Pero mola Lo que pasa es que tienes Pocas flechas Pues ya estaría Jodita